¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu noche? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los dientes Y los que hay han cambiado, han cambiado, sí Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal? Te va con el 10, espero sea divertido Yo, la verdad como siempre, sigo currando a lo mismo La música no me cansa, pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu noche? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los dientes Y los que hay han cambiado, han cambiado Bueno pues ya me despido, si te mola me contestas Espero que mis palabras desordenen tu conciencia Pues nada chica lo dicho, hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu noche Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los dientes Y los que hay han cambiado, han cambiado, sí Ponteña, abril del 90 Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprendí que te escriba Tanto tiempo, es normal Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar Me entró la melancolía y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu noche? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los dientes Si no es que hay, han cambiado, han cambiado, sí Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes que ir, vos ¿Qué tal te va con el tío? Es ese Espero sea divertido, yo La verdad como siempre Sigo currando en lo mismo Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío Pero bueno, ¿tú qué tal? De lo mismo hasta tienes que ir, vos ¿Qué tal te va con el tío? Es ese Espero sea divertido Yo la verdad como siempre Sigo currando en lo mismo La música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu noche? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los cantos Si no es que hay, han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola, me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica, lo dicho A pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu noche Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los cantos Si no es que hay, han cambiado Han cambiado Luego pucha en el estilo Si te mola, me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica Lo dicho Hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno Las risas que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los cantos Si no es que hay, han cambiado Yo sigo con mis canciones Con mi lado Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Sí Vinci de Abel, del noventa, con la chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal Pues es que estaba aquí, zorro, la me había puesto a recordar Me tocó la melancolía y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Hoy no queda casi nadie de los grandes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos, ¿qué tal te va con el crío ese? Pero será divertido yo, la verdad, como siempre Sigo curando lo mismo, la música no me cansa Pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Hoy no queda casi nadie de los grandes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Bueno pues ya me despido, si te mola me contestas Espero que mis palabras desordenen tu conciencia Pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones, si tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Hoy no queda casi nadie de los grandes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Bueno pues ya me despido, si te mola me contestas Espero que mis palabras desordenen tu conciencia Pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones, si tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Hoy no queda casi nadie de los grandes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Punto y de abril del noventa Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba tanto tiempo Es normal, pues es que está aquí Solo me había puesto a recordar Dentro la melancolía y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Pero bueno, ¿tú qué tal? Hombre, lo mismo hasta tienes críos ¿Qué tal te va con el tío? Ese, espero sea divertido, tío La verdad, como siempre, sigo curando lo mismo La música no me cansa, pero me encuentro vacío ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay, han cambiado, han cambiado Bueno, pues ya me despido Si te mola me contestas Espero que mis palabras Desordenen tu conciencia Pues nada, chica Lo dicho, hasta pronto si nos vemos Yo sigo con mis canciones Y tú sigue con tus sueños ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de turno? Uh, las risas que nos hacíamos antes, todos juntos Uh, hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que hay, han cambiado, han cambiado ¡Sí!